Caballeros, pero es que todo tiene como una repercusión. Lo de Vicky, ¿te acuerdas lo de Vicky? Vicky, la hermana de Gil. Vicky, la de la gran escena. ¿Te acuerdas de Vicky? ¿Te acuerdas que pusimos aquí la entrevista, un fragmento de la entrevista que María Victoria Gil le dio a Darwin en Canadá? ¿Te recuerdas que la propia María Victoria hace el cuento en cámara de estafas con obras de arte? ¿Usted recuerda que Darwin le pregunta, incluso, pero bueno, tú no estabas metida en el tráfico de obras de arte? Y ella dice, no, no, sí, sí, sí. Yo también me metí. Claro, con cositas pequeñas, lo mío eran 3 mil, 4 mil dólares, pero en mundo si esta fue 200 mil, ciento y pico mil. Esas fueron las palabras de María Victoria Gil. Eso fue lo que yo puse aquí. Yo no edité la voz de la mujer. Yo no inventé una palabra más. Yo opiné de una persona que reconoce estar involucrada en tráfico de obras de arte dentro de Cuba. Yo lo único que hice fue opinar de eso. ¿Y cómo se llama al que está involucrado en una estafa y en un tráfico de obras de arte? Traficante, ¿verdad? ¿O hay otra manera de nombrarlo? Bueno, eso fue lo que yo dije. María Victoria Gil considera que yo he sacado de contexto todo. María Victoria Gil considera que yo he tergiversado la verdadera historia. Aquí hace un post. Yo me imagino que el teléfono a María Victoria Gil se le ha reventado después de los cuentos que hizo con el desparpajo que lo hizo. Yo me imagino que hasta el hermano la tiene que haber llamado y haberle dicho, niña, pero, pero niña, pero qué pasa contigo, niña. Yo estoy seguro que eso tuvo que ser así porque la mujer soltó todo y más que muy bien por ella. Malo que lo ha callado todo este tiempo. Mira lo que dice aquí la señora Gil. Ponme ahí el post, Sandy. Dice aquí. A todos mis amigos de Facebook, cada vez le quedan menos. Y los amigos de mis amigos, el miércoles 26 de octubre, concedí una entrevista al programa El Mundo de Darwin, la que ha sido desvirtuada y manipulada por otro youtuber. Yo no lo apeste, yo soy la peste bubónica. Quiero hacer constar que jamás he colaborado en una estafa. No, 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 ponme ahí el fragmento, búscame ahí el fragmento de Darwin. Giovanni, búscame ahí los fragmentos de Darwin para contrarrestar este, porque esta mujer o es bipolar o se le olvidó lo que dijo. He manipulado que tampoco he recibido amenaza alguna por la referida entrevista. A partir de hoy tendré el silencio por respuesta. Señora, y el mensaje que nosotros pusimos aquí de audio a usted, donde le decían, Vicky, Vicky, amiga, ¿cómo tú vas a decir eso, Vicky? ¿Cómo tú vas a contar eso, Vicky? Nosotros no hemos inventado nada. Si usted se arrepintió de lo que usted dijo, si la han presionado para que usted se arrepienta de lo que usted dijo, es un problema suyo, señora María Victoria. Nosotros hemos juzgado sus palabras. Dice aquí, estoy harta de intentar defender lo indefendible. Estoy harta de justificar la economía cubana. Pero ¿para qué usted justifica nada que no tiene nada que ver con usted? Si usted no agarró dinero de ahí, si su hermano no la ayuda económicamente, si usted no es testaferro de nadie, si usted ha hecho y ha conseguido lo que tiene con el trabajo de la doctora Surinam, la doctora Soledad, porque tú le oyes el cuento de cómo ella llegó a España y puso el negocio. Y vaya, es una novela. La doctora no sé qué, qué sé. Y la doctora me apoyó. Y la doctora, y la doctora, y la doctora. Pero no sabemos el dinero de la doctora, de dónde viene y a dónde va. Ni quién es la doctora, ni si la doctora existe. Dice aquí, soy española, vivo en España. Pueden pensar lo que deseen. No intentaré convencerles de mi honestidad. Que cada quien se busque su propia vida. Yo cuidaré de la mía. Estoy en paz con mi conciencia. Me he quedado perplejo. Porque además, ahora tengo un audio de ella. Tengo un audio de Vicky. Que le mandó a quien le mandó ese audio. Nos los mandaron que se lo mandó a alguien. Vamos a oír el audio de Vicky quejándose. Molesta por la tergiversación. Búscame ahí los videos de Vicky. Para decirlo. Para ponerlo. Vamos a oír. Buenos días, amigo. Mira, de verdad que no sé de qué manera se me fue la boya. El mundo me había llamado hacía unos días. Y me dijo, Vicky, necesito un favor tuyo. Busca alguna anécdota de mi época en Cuba. Porque necesito crecer en seguidores. En fin. Y me... De una amistad de tantos años. Le dije, bueno, voy a contar tal cosa. Que en definitiva eso... Para ahí un momentico, Vicky. Espérate, mami. Espera. Ay, Vicky, vieja. Pero qué cantidad de comida tú me das. Porque es que yo tengo una memoria para el chisme. Yo recuerdo que en esa entrevista con Darwin. María Victoria dijo que ella nunca más había tenido contacto con el mundo. Ella dijo que nunca más ella había sabido nada del mundo. Que de aquel muchacho guajirito que se llegó a acodear con la alta intelectualidad cubana. Ella se había sorprendido cuando Darwin le dijo que el mundo estaba en YouTube. Ella lo buscó y lo encontró en las condiciones en las que está. Eso lo dijo esta mujer. O esta mujer es una mitoma, una loca. Que hay que ingresarla y urgentemente darle medicación de la farmacia Camaliche. O esta mujer se cree que los locos, entretenidos y comemocos somos nosotros. Porque no puede ser que usted diga que usted en la entrevista. Usted no tiene relaciones con el mundo. Y la justificación que usted dé para decir lo que usted dijo. Es que usted habló con el mundo. Y el mundo le pidió. Hay que me ayudar. Esta mujer que no la sigue ni el perro cuando camina. Que me ayudaras a subir de seguidores. Vicky me mima. Si Darwin abrió la fosa. Te sacó de la tumba para entrevistarte mi reina. ¿Qué seguidor tú tienes? Tú tienes cuatro baletómanos. Que viven del recuerdo que te siguen. Pero más nada mi cariño. Vamos a seguir oyendo este audio, por favor. Cosa que en definitiva eso es como una anécdota simpática. Y bueno. Simpática. Caí en la trampa. Caí en la trampa total. Pero Tabola tergiversó todo como si yo hubiera participado de la estafa. ¿Me entiendes? Pero bueno. Las redes sociales son así. No voy a atormentarme ahora. ¿Qué voy a hacer? La lo he hecho pecho. El mundo entonces entró y dijo que eso era mentira. O sea. En su canal. Y ha subido en seguidores. Me ha dado las gracias. Pero mirándolo bien. El mundo yo creo que está totalmente desquiciado. Y yo me sumé a su carro. Entonces bueno. He sido víctima de una trampa. Siempre intentando defender a mi hermano. Y todas esas cosas. Creo que lo mejor que hago es bloquear a todos los influencers. Porque Tabola también está un poco celoso de que yo no le dé entrevistas. Entonces aprovecha cualquier cosa que yo diga para mí. Ay no. Espérate. Para. Ay no. Espérate. Para. Ay. Ay por favor. Para ahí. Ahora. O sea. Pero ¿con quién está hablando Vicky? ¿Con Carnota? ¿Eh? Porque es que cada vez que yo hablo de alguien aquí. Es porque yo estoy celoso que no me dan entrevistas. Yudini acaba de dar entrevistas en la mañana. Y estoy hablando en la tarde del efecto y la repercusión. Vicky. Amor. Yo puedo estar celoso de no poder hablar con Barbara Streisand. Pero Vicky mi niña. Dime. Una persona que viene a lavar la imagen del ministro de economía que ha hundido y está hundiendo un país. ¿Tú crees que yo estoy celoso? Yo no estoy celoso de no poder hablar contigo. A mí no me interesa hablar contigo. En lo que tú hablaste con Darwin. A mí me sirvió exactamente igual que si tú hubieras hablado conmigo. ¿Quién te pidió que mintieras sobre tu hermano? Dime. ¿Por qué no hay coherencia en lo que tú cuentas? ¿Un hombre que vivía como un magnate en Inglaterra regresa a Cuba a vivir en una cuartería? Mentira, mentira, Vicky. Mentira. Me da pena que una señora, una señora de la distinción y la clase que tiene María Victoria Gil, caiga en esta mentira, en este descaro. Ahora estoy celoso de hablar con alguien que no tiene un solo seguidor. Entonces estoy celoso por Carnota. Estoy celoso con Alexis. Estoy celoso con Ali Sánchez. Estoy celoso con Desemers. Estoy celoso con todos los que yo, con Clarita Cabrera. Estoy celoso con todos los que yo me he fajado en el pasado y con los que me fajaré en el futuro. Dígame. ¿Tiene sentido lo que esta mujer está diciendo, caballero? Vamos a ver, vuélvelo. Síguelo poniendo, Sandy. Hay cosas que yo diga para, para tergiversarlo, ¿no? Ni metí a la oficina del historiador de la ciudad, ni nada de eso, como él explica, ¿no? Todo lo contrario. Pero bueno, fue una petición que me hizo el mundo y ahora estoy pensando, la realidad, ¿cuál será? De verdad, amigo, un besote grande, un beso para tu mamá. ¿La realidad cuál será? Darwin, tú estás oyendo esto. Aquí esta mujer te concede una entrevista, se ha puesto previamente de acuerdo con el mundo para ir a tu programa a mentir. ¿Tú de verdad tú crees, Vicky, que yo me siento celoso de eso? Yo no hubiera reaccionado ante tu respuesta de la manera que reaccionó Darwin, que es un muchacho que es mucho menos apasionado que yo. Yo te hubiera dicho lo que yo he dicho aquí, te lo hubiera dicho en tu cara. Pero bueno, vamos a recordar qué fue lo que dijo Vicky y qué es lo que yo he tergiversado. Está o no mezclada en el contrabando de obras de arte, Vicky. Deja ver. Ah, quiere decir, usted formaba parte de, no del tráfico, porque usted lo único que hacía era presentar a las señoras. No, 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 yo quiero ser muy franca, yo vi el nivel de vida que tenía el mundo tan alto que yo, lo que pasa es que yo, como era de bajo costo, mi esposa era más, yo no tenía esas relaciones, pues yo lo que hacía era vender cosas más o menos, ¿me entiendes? Y sacarla por el fondo cubano viene con dos coleccionistas, amigos míos, que son Jaime Ottobá y Pedrito Valero de la Parra, que son de aquí en España, de la península. Compraba, me decía, Vicky, búscame estas cosas, Marjuel, pero cosas, no cosas de miles, de miles, pero cosas así, y me ganaba mi dinero. ¡Para un momentico ahí! ¿Ya? Que a ver, ustedes han visto que yo he tergiversado algo, señores, que yo tengo que desarrollar. Yo lo que pasa es que no me he metido a abrir una academia de estar en estado zen, porque si yo hago eso, yo tumbo a cala del caballo. Porque yo, para estar aquí todos los días a las cinco y media de la tarde, yo tengo que desarrollar una energía más grande que el campo magnético de la Tierra. Para yo poder sentarme aquí todos los días y poder hablar con naturalidad. ¿Usted se da cuenta, señora María Victoria Gil, que a los mentirosos se les agarra más rápido que a cualquier persona con problemas en los pies? Yo no he tergiversado nada, usted ha reconocido. No, 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 yo quiero ser completamente honesta. Yo también me embullé con el tráfico, lo que los míos eran de 3.000, 4.000, no como lo del mundo. Usted lo ha dicho, señora Vicky. ¿Alguien me puede, por favor, alguien me puede decir si yo estoy difamando a esta mujer? Porque de verdad ya yo estoy perdido entre la declaración jurada hoy de Clarita Cabrera y esta mujer. Yo realmente ya, como se me ha desdibujado el concepto de que es una difamación y que es opinar sobre lo que la gente dice. La gente está completamente loca. Ahora, antes de usted hablar y contar todo esto, que al final va a terminar embarrando, señora, porque todos están embarrados. Todos los que están conectados al poder de alguna manera saldrán embarrados. Porque la corrupción es tanta, porque la falta de respeto con el arte cubano es tanta, con el pueblo cubano es tanta, que aunque usted haya traficado una figurita de plastilina que haya costado 3.000, 4.000 dólares, señora, usted está robando al pueblo cubano su patrimonio cultural. Y eso lo hacen los traficantes. Fíjese si usted estaba en el tráfico, según sus propias palabras, que usted ha dicho incluso por donde sacaba las obras. ¿Con quién sacaba las obras? Arrepiéntase de todo lo que dijo, salga públicamente y diga de la cara y diga, mire, yo no debía hacerlo, yo no debía hablar lo que lo que hablé o salga y diga todo lo que no ha dicho. Señora Maravillectoria Gil. Suerte, Vicky, un beso grande. Vicky, un beso grande. Te daré un beso grande. Estoy muy triste.